Hola queridos amigos, bienvenidos a un video mas para el canal Hoy trayendo la información referente a Block Park Club Así es, el nuevo PBU que está causando furor Y que está implementando muchas cosas nuevas Y varias actualizaciones a su juego Para tener diferentes formas de ganar y generar ingresos Así que si te interesa esta información Te invito a que te quedes, ponte cómodo y comencemos Bien amigos, estamos acá en el Telegram oficial de Block Park Club en español Y nos reflejan la siguiente información La siguiente novedad que cada uno de nosotros vamos a estar pendientes A todo lo que van a estar lanzando próximamente dentro del juego Y dice lo siguiente Granjeros, hola a todos, haré un anuncio sobre lo que está por venir En primer lugar, hoy abriremos la venta de tierras y semillas Y se venderá en la tienda del juego Para probar nuestro nuevo sistema de intercambio Y estarán con gemas y no con BFC Recordemos que BFC es el token Y las gemas vendría siendo el LE de planta versus un death Ahora bien, acá nos reflejan los precios que van a tener Las lands y las plantas fijas o plantas NFT Vamos a ver que las tierras tienen un costo de 350 BFC convertidos a gemas Y las semillas van a tener un valor de 100 BFC convertidos a gemas Al precio actual, más o menos vendrían siendo que las plantas NFT O las semillas van a tener un valor de 100 a 120 dólares Más o menos al cambio Y las tierras van a tener un valor de 350 a 400 dólares al cambio Me parece que es un precio bastante accesible Ya que estamos hablando de una tierra Y pues las plantas también para estar empezando 100 dólares me parece que está bastante accesible Ya que pueden llegar a revalorizarse Ojo allí con el dato Segundo, hasta el final de este fin de semana También abriremos el mercado a las pruebas Para poder comprar y vender sus NFT Como ya la mayoría va a tener tierras y semillas NFT El día de hoy o entre hoy y mañana Ya el día sábado van a tener o se va a abrir el mercado Para que ustedes puedan venderlas Ya si sea que no les gusta O si quieren generar el ingreso más rápido Recordemos que las semillas van a tener diferentes tipos Como raras, épicas o de alguna otra forma Y si nos sacamos una de esas épicas por 100 dólares Podrían incluso duplicar o triplicar el precio dentro del mercado Ojo allí con ese dato Tercero Abriremos el sistema de renovación de NFT No acuñadas Las personas que tienen NFT pueden usar este sistema Una vez por semana Para volver a registrar sus NFT raros Se anunciará el costo Ojo acá pendiente Si nosotros compramos semillas Y nos sale una planta malísima Una planta normal que no genere nada de gemas Podemos utilizar este sistema Ojo acá al dato Podemos utilizarlo una vez por semana Todavía no nos han dicho cuánto va a costar Pero vamos a tener como un sistema En el cual vamos a lanzar un dado Y dependiendo de lo que caiga Vamos a poder subir la rareza O bajar la rareza de nuestras plantas Es decir Si tenemos una planta normal Podemos pagar No sabemos que es lo que hay que pagar Para que la planta pueda subir de rareza O incluso podemos pagar Y quedar con la misma rareza O sea todo es al azar Y pues esto nos lo van a implementar Y nos van a avisar dentro de poco Claro yo les voy a Apenas suban la información Yo se las voy a estar trayendo acá al canal Para que ustedes estén al pendiente de esto Cuarto La semana que viene abriremos el sistema A todos los que tengan más de una tierra Para activar todas las tierras Y el sistema utilizará recursos Como madera, piedra y hojas Para activar muchos más Que en la tierra Los recursos serán recompensas de emisiones Oja acá Los recursos Los que son madera, piedra y hojas Van a poderse recolectar Por medio de emisiones Y las personas que tengan Varias tierras O que compren varias tierras Acá En la preventa Van a poder tener O de alguna u otra forma Más espacios dentro de sus lan O sea aparte de los espacios Que le da la tierra Va a poder tener más espacios Gracias a la recolección de estos minerales Y quinto También van a poner a la venta Lo que es la Solar Seed En la tienda Actualmente La que está activa Es la Lunar Seed Que se puede comprar ya en la tienda Acá está Es esta La Lunar Star Perdón Y esta ustedes ya la pueden comprar La pueden plantar Pero no han colocado la Solar Seed Que es para las tierras de día Esta es para las tierras de noche En mi caso Yo ya tengo la tierra de noche Acá yo puedo entrar Y acá yo ya tengo sembrada Mi Lunar Star Para los que tienen Tierra de día Ya va a salir próximamente Lo que es La planta de día Aquí les dejo una imagen Para que vean Como va a ser la flor Y pues Esta flor es de manera gratuita Ustedes no tienen que simplemente Comprarla Y pues ella va a tener Su tiempo En la que se acaba Entonces recuerden Que esto no es un consejo de inversión Ustedes hacen con su dinero Lo que les guste Pero acá pues Yo en mi caso Voy a tratar de invertir Voy a ver si puedo comprar Un par de semillas La tierra si No creo Pero vamos a ver Como se puede hacer Las personas que estén interesadas Recuerden 350 BFC a gemas La tierra Y 100 BFC a gemas La semilla Y pues lo demás Estar pendiente Voy a estar trayendo La información Apenas salga De lo que Esté implementando Nuevo O de cuanto va a costar El cambio De la rareza De las plantas Y cuantos Espacios va a tener La tierra O la LAN NFT Bien amigos No siendo más Hasta aquí dejo este video Recuerden pasar por el canal Estoy trayendo información De varios juegos Como Blockfart Club Continuum World Planta vs. Undead Crypto Cars Overlord En fin Guanaca Tengo de todo Un poquito Para todos los que estén Interesados en el canal Recuerda suscribirse Si te gusto el video Deja un super me gusta Y recuerda que todo esto Es totalmente gratis Así que sin más chicos Nos vemos en una próxima Y Parapapapa Parapapapa Parapapa Parapapapa 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 Gracias por ver el video.